Hola, ¿cómo les va? Es un gusto poder acompañarlos en este miércoles de a mitad de semana, estamos listos con los detalles completos del pronóstico del tiempo. Las condiciones en la imagen satelital, hay que destacar una de las ramas de la corriente en chorro que genera nubes altas, es decir, un cielo medio nublado predominando hacia el occidente, así como hacia el norte y el noreste del territorio nacional. Del otro lado, hacia el centro, el sur y el oriente y el sureste del territorio nacional, la escasa nubosidad, a consecuencia de altas presiones, estará dominando. Los detalles para el transcurso del día de hoy, ¿qué es lo que nos espera? Continuamos con este ambiente caluroso, al menos una mínima entre los 18 a los 19 grados con un cielo medio nublado. Ya la máxima incrementa hasta alcanzar los 32 grados y al finalizar la jornada del día de hoy, nos esperan 25 grados con un cielo medio nublado. Hablando de los próximos cinco días, este jueves continuamos con un cielo medio nublado, parcialmente soleado, 31 grados como máxima. El viernes se abre la probabilidad de precipitación chubasca y tormenta eléctrica, hasta de manera ocasional, pero no se descarta 20 grados como mínima máxima de 32. Próximo sábado, llega nuevamente un débil frente frío, generando un descenso en la temperatura, 15 como mínima máxima de 21 grados y sin lugar a dudas, la lluvia se estará haciendo presente con un cielo medio nublado. Así las cosas para este próximo domingo, continuamos con las precipitaciones, alcanzando solamente 17 a 18 grados como máxima. Vienen cambios significativos, hay que estar pendiente del pronóstico del tiempo. El lunes nuevamente empieza a aumentar un poco la temperatura, hasta alcanzar entre los 26 a los 27 grados con un cielo completamente soleado. Es el pronóstico del tiempo, es un gusto poder saludarlo. Que tengan un excelente miércoles, cuídense mucho.